¡Suscríbete! 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 Eres una droga, estoy adicto a ti Me gusta cuando gimen si te hago venir Mentiras indirectas, yo puesto pa' ti para irnos Solos Y a es hora de que estemos Solos Te gusta como yo te toco Y te beso, aguanta el proceso Hoy te voy a hacer lo que no te han hecho Solos Ya es hora de que estemos solos Te gusta como yo te toco Y te beso, aguanta el proceso Hoy te voy a hacer lo que no te han hecho Oye, Mau Alba Do it low Brilliant La fuerza del ganador El sonido perfecto Show and How's music Cómo es, cómo va De la que hay Llega el momento en que estamos solos, baby Estamos muy claros Por encima Dímelo